Hola, soy Santiago Botas, en La Jaina. Esto es el pueblo más antiguo, el primer puerto que hubo en la ciudad, en la isla de Maui, en Hawái. Y este es el gift shop, el lugar donde se compran los recuerdos de Bubba Gump. ¿Sabes qué? Bubba Gump es un negocio que, bueno, está inspirado y licenciado por la película de Forrest Gump. Era Bubba Gump Shrimp Company, era la empresa de pesca que tenía Forrest Gump. Y te quiero contar una estrategia muy interesante que tienen acá para liberar las mesas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los clientes comen. Vos sabés que acá en Estados Unidos, en muchos restaurantes, no hay café. Es comer, levantarse y liberar la mesa para que siga entrando gente, ¿ok? Bueno, una de las estrategias que tienen acá para lograr que la gente se vaya rápido es ofrecerle que pasen por el gift shop, por ese lugar donde venden remeras, todo tipo de elementos que tienen relación con la marca. Entonces te dicen, si te agarrás tu cerveza y te levantás y liberás la mesa, tu cerveza, tu bebida, lo que sea, pasás por el gift shop, te lo van a poner en un vaso nuevo, en un vaso más lindo, te lo puedes llevar a tu casa gratis. Entonces, en definitiva, están liberando una mesa que quizá les factura 200 dólares en una noche, perdón, en una hora, la están liberando con un costo de quizá 2 dólares, dos vasitos. Te dan dos vasos para que te vayan a tu casa contento. Y no solo eso, sino que ese elemento, ese vaso, es también un elemento de merchandising. O sea, que vos, cada vez que te tomes una coca, una cerveza o lo que sea en tu casa, o que lo tengas ahí exhibido porque es lindo, vas a estar haciendo publicidad del negocio, con lo cual generan mucho más, mucho, mucho más... A veces no me salen las palabras. La fidelidad, consigue más fidelidad de los clientes hacia la marca, o sea, que la marca va a estar presente y van a pensar en ir al restaurante en otra ocasión porque van a tener la marca presente y, además, con toda la gente que te visite y toda la gente que vea el vaso también, porque, en definitiva, genera marca y genera también, de alguna manera, una recomendación, porque, ¿qué pasa? Fíjate, yo voy a la casa de un amigo y veo el vaso de Bubba Gump. ¿Qué es lo que pienso? Uy, este tipo va a Bubba Gump. Cuando yo tenga que elegir un lugar para ir a comer, ¿qué voy a decir? Vamos a donde va mi amigo. Si mi amigo va, debe ser bueno. De alguna manera, ese vaso... Fíjate cuántas cosas un vaso, ese vaso, de alguna manera, está sirviendo para fidelizar al cliente, para liberar la mesa y ayudar a que facturen más y para que, indirectamente, ese cliente nos referencie, nos recomiende con todos sus amigos. Es una estrategia poderosa que tiene costo cero, porque cuando los tipos liberan la mesa, en definitiva, están ganando dinero. Porque lo hacen en la hora pico, no lo hacen a las 3 de la tarde, cuando quizá el restaurante está al 50%, pero cuando está lleno y tiene gente esperando que se les va, si hay mucha demora, te ofrecen el vaso y ganan plata por todos lados. ¿Te gustó la idea? Bueno, podés aplicarla en tu comercio, si tenés un restaurante o si tenés un bar, en fin, o podés buscar la forma de que quizá si tenés, por ejemplo, un pelotero o si tenés cualquier empresa de servicios en que la gente permanezca, de alguna manera necesitas que se vayan antes, puede ser una pista de patinaje, lo que sea, podés ofrecer algo a cambio para que no se queden ese tiempo muerto en que no consumen, en que quizá están con un café y te ocupan una mesa. Entonces, bueno, pensá, pensá cómo podés. Yo te doy ejemplos y te enseño en base a principios. Vos después tenés que pensar cómo adaptar estas ideas a tu negocio. Ok, soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com Para más información sobre gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas, suscríbete a este canal de YouTube e ingresá a www.gestionempresarialrentable.com Tengo una sorpresa para vos. Te voy a dar tres regalos. Vas a ver que vas a salir súper contento. Chau. Me despido desde Maui, Hawái.